Yo me llamo Marcela Fernanda Verdugo Ibáñez, soy licenciada en educación y hace 13 años que trabajo. Yo elegí trabajar en este colegio porque me gusta la educación municipal. Los estudiantes que vienen a este centro de capacitación laboral son jóvenes de 16 a 26 años. Estos jóvenes son limítrofes o normal lentos y otros tienen algunas asociaciones psiquiátricas como esquizofrenia, autismo, síndrome de Down. Y hay algunos otros que están medicados por algún psiquiatra, por su nivel emocional. Y también tenemos jóvenes de riesgo social. Y a mí me gusta el servicio público porque no es segregador. Tú recibes todo lo que viene. No se selecciona, se recibe el que quiere venir a estudiar. En el 2010 en Chile hubo un terremoto. Y la mitad del colegio se cayó porque era un colegio antiguo. Y esta parte era la parte más moderna que nos habían entregado. Y desde el 2010 que la municipalidad dice que va a arreglar el colegio. Y nunca se ha construido esto. Porque la municipalidad no tiene el dinero para este tipo de colegio. Hay colegios que son más importantes, digamos así, o más emblemáticos dentro de la comuna. Como es el Liceo Nacional. O colegios que tienen alumnos normales. O que son más relevantes. O que tienen más visión para el exterior. Y como nosotros atendemos un grupo bien especial de alumnos. No siempre nos dan los recursos que nosotros necesitamos. Para mí y para mi familia es importante la educación. Mis hijos tienen buena educación. Mis hijos van a un colegio privado. Yo tengo el dinero para que vayan. Pero no es la idea. Porque a mí me encantaría que todos tuvieran la educación de mis hijos. Especialmente mis alumnos. Mis alumnos tienen el mismo derecho que mis hijos. De tener una mejor vida. Tener un mejor futuro. Salir a lo mejor de esos barrios donde hay tanta droga. Que los matan. Que sus papás están en la cárcel. Y poder cambiar su destino.